De todas maneras vamos a recaudar un promedio de 20 millones por todo concepto a fin de año, que va a ser más o menos 2 millones, 100 más del antiguo año y eso sin hacer amnistía tributaria. En el tema pre-ideal todavía tenemos un pequeño saldito, hay un ejército de trabajadores que está recorriendo para hacer notificaciones, vamos a tener en la brevedad posible la información exacta, yo espero llegar con la meta pre-ideal y eso va a ser realmente un enorme mérito de Pedrito, que es la que está liderando el SANTU. Pero la mora en cuanto al tema del recojo de la basura, de la baja policía es alta. Ah, y hay un tema importante, gracias por hacer la pregunta, tenemos un déficit en el coro de aproximadamente el 60%, solamente el 40% de la población está pagando, entonces sin embargo estamos subvencionando prácticamente el funcionamiento del sistema y yo pido a la población que realmente asuma su responsabilidad y se acerque al SANTU a pagar por estos derechos.